Como yo vivo en Superbloque Ya va, sin el micrófono y yo me les acerco Como yo vivo en Superbloque Tal vez por eso no me quieres Eres un igual otro que eres Uno más del bojote Como yo vivo en Superbloque Tú vives en el cementerio Por eso tienen un misterio Los lentes que desde yo les aporté Un Superbloque es lo mejor para poder vivir No vuelvan a decir que hay algo superior Porque soy pana de Julián Soy llave de Martín Así como verán, soy chévere de aquí Así que busca, no vio de otro lote Yo no te cambio por mi Superbloque Así que busca, no vio de otro lote Yo no te cambio por mi Superbloque Es que si se puede Lo que es que está ahora Todo lo que es